¡Vos estamos con Fernando González en Nando! Fernando, felicitaciones ahí por la victoria en penales de Deportivo Marindia. Bueno, muchas gracias. La verdad que la buscamos todo el partido, no tuvimos suerte. Y al final llegó el empate y nos quedaban los penales. Muchas pelotas en el palo, llegamos, la cancha en algún momento no ayudó cuando estuvo lloviznando. Pero había que buscarla hasta el final y llegar a esto. Tal cual, el cotejo ahí en los descuentos consiguió el empate merecido por lo que fue el transcurso más que nada en la segunda parte. Sí, yo pienso que si en el primer tiempo nos íbamos 2 a 0 estaba bien. Pero bueno, esto es fútbol y los goles no se merecen, hay que hacerlo. Y está, ellos metieron la pelota que les quedó en el segundo tiempo y después tuvimos que armarla. Y después de los penales te va a quedar como una película. No te hicieron goles, te patearon 4, atajaste 3, 1, lo erraron y definiste vos con el gol de la victoria. Sí, la verdad que había pedido patear el quinto con la idea de no llegar a patear. Pero bueno, se fue dando, derramo, tuve la suerte de atajar 3 y ya está, acá estamos. Fernando, te vamos a dar el premio Sara al jugador del partido. Y bueno, felicitaciones y que vengan, sigan los éxitos para Deportivo. Bueno, muchísimas gracias y ahora a meterle a la final. Vamos arriba. Achar una copita para el club. Muchas gracias.